Con el permiso de los guardianes de las siete direcciones Con el permiso del gran espíritu, dador de la vida, padre y madre En nombre de todos los pueblos, de mis hermanos de las culturas ancestrales de América Mi corazón, mi espíritu, se honra de ser portador del mensaje de nuestros ancestros mayas Al pueblo hermano del Tíbet, honrando a todas las esencias sagradas A todos los hombres y mujeres, nuestros hermanos mayores Por la unidad, por la sabiduría, los legados ancestrales de nuestros mayores que nos heredaron Como guardianes y guardianas de casa madre tierra Como continuadores de los nuevos ciclos que se abren en la espiral ascendente Sabemos que un nuevo Baktún ha empezado Honramos al pueblo del Tíbet, agradecemos este momento Esta hospitalidad que aunque sean unos instantes Son unos instantes eternos Porque llevaremos el espíritu del Tíbet A los pueblos hermanos de América De Latinoamérica Para compartir esta energía de luz Que hemos recibido, esta bendición Que hemos recibido de los espíritus de los Himalayas De los espíritus de nuestros hermanos del Tíbet Que han sido guardianes inquebrantables de una fe De una fe que les ha ayudado a mantener Sus tradiciones sabias Pues quiero agradecer En este momento A nuestro hermano portador De este mensaje Igualmente Hacemos patente El mensaje de los pueblos ancestrales De Latinoamérica El mensaje de unidad Que fue profetizado por todos nuestros mayores Para un día que un día llegaría La unidad de todos los pueblos sabios De casa madre tierra Hoy Somos testigos vivenciales De una alianza más sagrada De la unión De nuestros pueblos hermanos Que no estarán más separados No estaremos más separados Como una misma célula Estaremos unidos Porque somos cosmos Somos vida Somos tierra Somos agua Somos aire Somos la vida en movimiento Por eso Por eso nuestras culturas sabias Nuestros pueblos Permanecerán por siempre Y todo lo que no es real Pasará Quiero Honrar Esta casa Estos espíritus De todos nuestros hermanos presentes Hermanos Que han dado su vida Por la libertad Que han dado su vida Por su pueblo Quiero Honrar con un canto La memoria de todos Que vienen por la eternidad Que vienen por la eternidad Habla del gran águila Que no puede ser jamás Subyugada ni atrapada Habla de cuando los pueblos Se liberan De los pueblos opresores Habla de un espíritu Que nunca podrá perder su libertad Porque es libre de nacimiento Habla de un espíritu El espíritu del águila Del quetzal Y del cóndor Que hoy Con el tíbet Y los espíritus sagrados De los himalayas Se unen Para levantar la voz De la libertad En el corazón De todos los hombres Y mujeres de madre tierra Los guardianes Los guardianes Y guardianas De las montañas De las nieves De las selvas De los bosques De los ríos De los lagos De los manantiales Que han de ser preservados Por siempre Mientras el hombre Y la mujer Y sus hijos Sean guardianes De la tierra La tierra Seguirá existiendo El portal diamante Ha sido activado En Barcelona Y con la bendición Del pueblo del tíbet El portal diamante Continúa su expansión Por toda casa madre tierra Del corazón del cielo Del corazón del cosmos A todas las direcciones De nuestra casa madre tierra Ajo metacuyas Ajo Muchas gracias hermano Por la hospitalidad Gracias por este momento Gracias por compartir El espíritu del tíbet Lo llevamos a América Y América va a tíbet Gracias a todos hermanos Hermanos Por nutrir con su energía Este momento trascendental Donde América Las selvas de Chiapas Las selvas de México Los bosques y selvas de México Los naves de México Se une hoy Se hermana en espíritu Al pueblo del tíbet Al pueblo de las eternas montañas A las eternas montañas Al cielo del mundo Y pues llevemos este espíritu A donde quiera que vayamos Y llevemos al tíbet Y al pueblo maya Nuestros corazones Con todos los pueblos De la madre tierra Ajo Ajo Ajo